5 Usos Estéticos del Aceite de Oliva que Seguramente No Conocías Gracias a sus compuestos antioxidantes, el aceite de oliva puede ayudarnos a prevenir el daño oxidativo y la aparición de arrugas, ya que disminuye la acción de los radicales libres. El aceite de oliva está considerado como una de las grasas más saludables para todo el organismo, pero más allá de ser bondadoso para la salud y versátil en la gastronomía, debes saber que este producto puede convertirse en uno de los mejores aliados para tus cuidados estéticos. Su elevado aporte de vitaminas, especialmente vitamina E, así como otros antioxidantes, han permitido desarrollar muchos productos de belleza para el cuidado de la piel, el cabello y las uñas. De hecho, hoy en día muchas compañías lo utilizan como compuestos activos de diversos tratamientos, actúa como un hidratante y cuenta con increíbles propiedades para regenerar y evitar el envejecimiento prematuro. No obstante, siendo consciente de la preferencia que existe por utilizarlo en su forma natural, en esta oportunidad queremos compartir esos usos que le puedes dar a este producto en tus rutinas para lucir hermosa. Número 1. Endurecedor para las uñas frágiles. El aceite de oliva cuenta con compuestos hidratantes e importantes nutrientes que fortalecen las capas de las uñas para evitar su debilitamiento y quiebre. Si bien se puede utilizar por sí solo, lo mejor es combinarlo con las propiedades del ajo para hacer un tratamiento más efectivo. Ingredientes. Media taza de aceite de oliva extra virgen, 110 gramos. Dos dientes de ajo. Preparación. Tritura los dientes de ajo y mézclalo en un recipiente con el aceite de oliva. ¿Cómo utilizarlo? Al momento de hacerte una manicura y preferiblemente 3 veces por semana, sumerge tus uñas en el endurecedor y déjalas en remojo 10 minutos. Número 2. Control del frizz. Las mujeres con cabello rizado o seco tienen problemas para peinar sus cabellos por el aspecto eléctrico causado por el frizz. La aplicación de un poco de aceite de oliva ayuda a controlar este problema para lograr un cabello más definido y organizado. ¿Cómo utilizarlo? Toma algunas gotas de aceite de oliva virgen extra y aplícalo sobre el cabello como un acondicionador natural. Déjalo actuar durante 10 minutos, enjuaga y peina como de costumbre. Si te interesan los temas de salud y de remedios caseros, suscríbete al canal, activa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día y no olvides darle like a este video. Número 3. Restaurar el cabello seco y maltratado. Por ser rico en vitamina E y ácidos grasos esenciales, este aceite puede reemplazar las grasas naturales del cuero cabelludo para combatir la sequedad y reparar los daños causados por los factores ambientales o los elementos de calor. Su uso regular ayuda a sellar las puntas abiertas, disminuye la caída y estimula su crecimiento saludable para una arena abundante y hermosa. ¿Cómo utilizarlo? Caliente un poco de aceite de oliva hasta obtener una temperatura soportable y aplícalo con un suave masaje desde las raíces hasta la punta. Cubre toda la melena con un gorro y déjalo actuar 30 minutos antes de enjuagar. Número 4. Esfoliante labial. Número 4. Esfoliante labial. Los labios suelen sufrir las consecuencias de los cambios bruscos de clima y contaminación ambiental. Ahora es común notar como su piel se empieza a secar hasta el punto de agrietarse o desarrollar diversas lesiones. Para aliviar y prevenir estas afecciones, una buena opción es preparar un sencillo esfoliante labial con aceite de oliva y azúcar. Ingredientes. 1 cucharadita de aceite de oliva, 14 gramos. 1 cucharadita de azúcar gruesa, 5 gramos. Preparación. Mezcla los dos ingredientes hasta obtener una pasta espesa. ¿Cómo utilizarla? Aplícate el producto con un ligero masaje circular, déjalo actuar 5 minutos y enjuaga. Número 5. Mascarilla anti-envejecimiento. Los productos para prevenir y combatir los signos del envejecimiento son costosos y para la mayoría están lejos de nuestro alcance. Lo bueno es que el aceite de oliva tiene compuestos antioxidantes muy importantes que disminuyen la acción de los radicales libres, el ambiente para prevenir el daño oxidativo y la aparición de arrugas. Además, sus efectos se pueden complementar con un ingrediente saludable como el pepino, el cual cuenta con un elevado aporte de agua y vitaminas para restaurar la piel y mejorar su apariencia. Ingredientes. 2 cucharadas de aceite de oliva, 28 gramos. 1 medio pepino. Preparación. Licúa el pepino hasta obtener su jugo. Cuélalo y mézclalo con el aceite de oliva. ¿Cómo utilizarlo? Aplícalo sobre la piel del rostro, cuello y escote y déjalo actuar durante 30 o 40 minutos. Repite el proceso unas 3 veces por semana. Estos usos estéticos del aceite de oliva no están aconsejados para el cabello o pieles grasas, ya que pueden empeorar dicho problema. Lista para lucir hermosa sin gastar mucho. Como puedes ver, son muchos los usos que le puedes dar a este ingrediente para hacer tus propios productos de belleza. Lo mejor de todo es que no gastarás grandes sumas de dinero y vas a estar segura de su origen 100% orgánico. Si llegaste hasta aquí, te pido que dejes el emoji de una planta en los comentarios para saber que viste el video completo. Comparte este video en tus redes sociales porque le puede ayudar a muchas personas. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.